hola amigas y amigos bienvenidos a nuestro canal amigas el día de hoy vamos a tejer una muestra con unos puntos muy bonitos son puntos nuevos que vamos a aplicar en nuestra muestra con este color de lana un rosado muy bajo un color muy bonito vamos a tejer paso a paso nuestro tejido aplicando estos puntos bien amigos primero quiero agradecerles por seguirnos por vernos muchísimas gracias y también los invito a suscribirse a nuestro canal bien vamos a empezar tomamos el inicio de nuestro hilo nuestra lana vamos a empezar iniciamos amigos y que se note un poquito más ahí está no ser un nudo de inicio y empezamos 1 2 3 4 5 6 cadenas tenemos 6 cadenas vamos a aumentar 1 2 3 4 cadenas tomamos lazada en la cadena número 5 vamos a hacer punto alto y así en cada cadena vamos a hacer nuestros puntos altos y vamos a completar y vamos a completar 6 puntos altos y así tenemos 1 2 3 4 5 6 puntos altos esto mismo vamos a volver a hacer 1 2 3 cadenas volteamos nuevamente 6 puntos altos 3 y así mire 6 puntos altos 1 2 3 cadenas volteamos nuevamente y volvemos a hacer lo mismo y así mire 6 puntos altos 1 2 3 cadenas volteamos nuevamente y volvemos a hacer lo mismo y así mire 6 puntos altos y así amigos mire ya tenemos tres vueltas esto mismo vamos a repetir 17 veces ya tenemos tres vueltas entonces vamos a volver a hacer 14 vueltas más 14 15 6 para completar a 17 amigos vamos a seguir tejiendo hasta completar 17 vueltas estos 6 puntos altos ya regresamos continuamos continuamos ya tenemos completo las 17 vueltas de 6 puntos altos mire así 17 completos vamos a hacer lo siguiente 1 2 3 cadenas tomamos lazada aquí mire en estos espacios 2 puntos altos y vamos a hacer puntos altos 2 puntos altos en total tenemos 3 lazada pasamos al siguiente 1 2 1 2 puntos altos y el tercero lo elevamos de aquí mire de aquí del medio y completamos en total 9 puntos altos 9 vamos a hacer una cadena de separación tomamos lazada dejamos libre 1 2 en la tercera aquí mire 1 2 3 en la tercera vamos a hacer 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto todo junto así tenemos un punto garbanzo 1 2 3 4 cadenas mire aquí vamos a envolver y unimos y tenemos aquí como un piquito mire más y continuamos vamos a hacer uno dos cadenas de separación nuevamente tomamos lazada en el mismo lugar 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto tenemos otro punto garbanzo 1 2 3 4 cadenas nuevamente por aquí pasamos envolvemos y jalamos y 1 el 3 tenemos 3 puntos que tenemos oh yo aquí tenemos uno 2 yellow partners 2 5 Gotta 1 Trans influencing the table 1 2 3 4 sont ッ ... 1 2 3 4 cadenas nuevamente envolvemos y pasamos tenemos tres puntos marcamos 1 2 3 4 cadenas dos cadenas de separación lazada nuevamente y completamos a cuatro puntos garbanzos los puntos garbanzos estamos haciendo d cuatro lazadas 1 2 3 4 cadenas nuevamente envolvemos y jalamos así amigos miren tenemos cuatro puntos garbanzos aquí con estos pequeños detallitos una cadena de separación tomamos lazada dejamos libre 1 2 pasamos al tercero vamos a hacer puntos altos 1 2 3 cuatro puntos altos en el mismo lugar en un mismo lugar miren así se va formando nuestros motivos así y vamos a hacer una cadena de separación vamos a volver a hacer esto de aquí nuevamente miren amigos lo que quiero es que se note bien para que ustedes también lo puedan hacer con así amigos miren tomamos lazada 123 pasamos al tercero nuevamente 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto todo junto nuevamente 1 2 3 4 cadenas envolvemos y pasamos 1 2 cadenas de separación nuevamente y así esto de aquí vamos a volver a repetir y así esto de aquí vamos a volver a repetir 1 2 2 3 4 lazadas pasamos todo junto 4 cadenas envolvemos nuevamente y pasamos así tenemos 3 2 cadenas 2 cadenas de separación lazadas nuevamente 1 2 3 4 pasamos todo junto 1 2 3 4 cadenas envolvemos y pasamos ahí está miren completamos esto de aquí completamos esto de aquí acabamos de hacer aquí bien amigos así vamos a hacer una cadena de separación tomamos lazada dejamos libre 1 2 pasamos a la tercera y lo que vamos a hacer es lo siguiente miren aquí en esta costura vamos a hacer el primer punto alto después vamos a hacer en este espacio tenemos 2 completamos a 3 lazadas pasamos al siguiente miren aquí nuevamente tres puntos altos igual que al inicio hicimos completamos a 9 vamos a completar a 9 puntos altos 3 puntos altos 3 6 pasamos al siguiente aquí 7 8 lazada y el 9 lo levantamos de aquí miren de la costura de la esquina completamos a 9 9 puntos altos y 9 puntos altos así miren no vamos a hacer lo siguiente 1 2 3 volteamos vamos a completar todos los puntos altos 9 puntos altos en total 9 puntos altos en total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 cadenas miren 3 cadenas dejamos libre 1 pasamos al 2 aquí aquí en este arito en este pico que se ha formado punto bajo 1 2 3 4 cadenas pasamos al siguiente miren de aquí nos pasamos aquí y aquí unimos con un punto bajo así 1 2 3 cadenas tomamos lazada puntos altos aquí tenemos 4 puntos altos y vamos a hacer los 4 así así amigos miren 1 2 3 cadenas pasamos dejamos libre esto pasamos aquí al segundo nuevamente aquí en el piquito un punto bajo 1 2 3 4 cadenas pasamos aquí en el siguiente mire dejamos libre 1 2 en el tercero en el 2 y en el 3 unimos con un punto bajo mire así aquí y aquí igual aquí también 1 2 3 cadenas como podrán ver son puntos fáciles no es nada difícil amigos esta aplicación de puntos y aquí completamos a 9 puntos altos en la zona vamos a completar a 9 ahora sí mire ahí está y empieza a formarse de nuestros motivos vamos a dar la vuelta tres cadenas el mismo paso nueve puntos altos y así en cada vuelta ya se van a ir repitiendo lo que hemos hecho anteriormente nueve puntos altos aquí vamos a ser una cadena de separación vamos a volver a hacer esto de aquí aquí lazada 1 2 3 4 lazadas pasamos todo junto 1 2 3 4 cadenas envolvemos hablamos pasamos nuevamente estamos formando esto de aquí aquí dos cadenas de separación nuevamente 1 2 3 4 con 4 lazadas pasamos 4 cadenas envolvemos pasamos dos cadenas de separación nuevamente lazada 4 lazadas pasamos todo junto 4 cadenas envolvemos y así ya tenemos tres puntos garbanzo y vamos a completar a 4 1 2 3 4 pasamos todo junto 1 2 3 4 cadenas nuevamente y completamos amigos miren así aquí aquí vamos a hacer una cadena de separación y los puntos altos nada difícil tenemos otros motivos otras puntadas más para aplicar en sus tejidos miren amigos así como se van formando como se van formando vamos a completar esta vuelta una cadena de separación tomando lazada en el espacio 1 2 3 4 pasamos todo junto 1 2 3 4 cadenas nuevamente 1 1 2 cadenas de separación nuevamente lazada 1 2 3 4 1 2 3 4 cadenas 1 2 cadenas de separación así miren completamos 4 puntos garbanzo 1 2 3 4 1 2 3 4 cadena 2 4 5 completamos 4 cantidad de lados 4 unhappy 3 4era 5 completamos así miren así amigos completamos los puntos altos 9 puntos altos así amigos miren ahí está nuestros motivos en la siguiente vuelta vamos a repetir las cadenas estoy aquí así amigos amigos vamos a dar otra vuelta más estoy aquí vamos a volver a repetir porque como verán ya se van a repetir los mismos pasos de los anteriores que hemos hecho 9 puntos altos vamos a completar 9 puntos altos y así así va a ir a los costados aquí también ahora vamos a hacer vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí 1 2 3 cadenas damos 1 2 en la segunda aquí en ese piquito que hemos formado punto bajo 1 2 3 4 cadenas en la siguiente miren de aquí pasamos aquí y unimos punto bajo 1 2 3 cadenas igual que aquí tomamos lazada puntos altos como verán como verán esta vuelta es mucho más fácil 1 2 3 cadenas 1 2 pasamos a la 2 y unimos con un punto bajo aquí 1 2 3 4 cadenas así miren estos espacios que estamos formando es para volver a hacer esto de aquí estoy aquí aquí bien esos arcos 1 2 3 cadenas tomamos lazada y nuevamente repetimos puntos altos 5 puntos altos y disculpen ahí está amigos miren así nos queda este tejido y es mucho más fácil ya se van a ir repitiendo en esta vuelta vamos a volver a hacer esto de aquí miren así voy a tejer voy a aumentar un poquito más el tamaño del tejido para que se pueda apreciar mejor nuestras puntadas son otros motivos vamos a ir tejiendo y ya regresamos bien amigos miren continuamos ya con la última parte mire así nos queda este tejido que he avanzado varias vueltas y miren qué bonito quedó así les va a quedar este tejido esto con estas puntadas con nuestros motivos mire muy bonitos y tienen otra opción más para sus tejidos miren no es nada difícil aplicar estos puntos bien amigas espero que ustedes que no puedan hacer lo puedan aplicar en sus tejidos en cualquiera miren la parte de atrás también nos queda así y queda igualito así amigos miren muy bonitos puntos son puntos nuevos que estamos tejiendo en esta muestra miren así bien mis estimadas amigas y amigos muchísimas gracias por seguirnos por vernos si les gustó este vídeo este tutorial apóyame dándole like compartiendo a las amigas y amigos que aún no se han suscrito les invito a suscribirse en nuestro canal bien y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen que nos ven en especial a todos nuestros suscriptores muchísimas gracias gracias